Como supe de Haitio fue porque iba caminando en el mall y vi el logo de la compañía y lo investigué y así fue que encontré Haitio. Tomé clases para mi GED. Me tomó exactamente dos meses para conseguir mi GED. Encontrar un mejor trabajo ya con mi GED. Siempre he estado a gusto conmigo pero con la maestra Miss Maisha. Fue una gran persona y es una persona que te ayuda a motivarte y a seguir más adelante. Es una persona que sabe cuándo empujar y cuándo no. Saca lo mejor de ti y es una gran persona. Aunque creciendo nunca tuve un sueño en realidad pero a ver la necesidad de la gente y ver que puedo hacer algo más para ayudar y regresar algo a mi país para ayudar a la gente. Decidí que quiero ser bombero pero gracias a Haitio fue una de las razones por las cuales busqué Haitio para conseguir mi GED y poder acercarme un poco más a mi sueño de ayudar y ser bombero. Al principio estaba un poco nervioso porque con mi trabajo no sabía cómo lo iba a hacer con los dos pero Haitio ofrece unos horarios accesibles que te pueden beneficiar porque lo haces a tu tiempo y a tu ritmo y así que lo pude hacer. Todo lo que te propongas lo puedes conseguir. Haitio es un hogar que tiene todas las herramientas para conseguir tus sueños. ¡Gracias!